salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué hacen los hombres cuando están celosos recordemos que los hombres celosos no pueden soportar la idea de no saber dónde estás o qué estás haciendo este tipo de persona tiene que conocer exactamente tus movimientos de no ser así te llama sin parar o no deja de enviarte mensajes necesitas saber lo que haces para calmar su inseguridad esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes visitando nuestra página salud para la gente de mi tierra ya que en ella usted encontrará valiosa información que dios me lo bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto